hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de roblox aquí en island y en este vídeo vamos a ver cómo craftear el acero o cómo hacer el acero entonces la forma más fácil es esta venís aquí a las tiendas estas y lo compráis esa es la forma más fácil de adquirir cualquier cosa aquí en island o venís aquí lo compra el único que pasa que inflan mucho el precio porque a lo mejor a vosotros vosotros les vende y os piden os piden de que les vendáis el acero o lo que sea por 100 monedas y luego ellos la venden por 10.000 así que tenéis que tener cuidado con eso y dicho esto vamos aquí a ver cómo se hace el acero desde cero lo primero del todo tiene una pica lo segundo y aplicar a la mina es sencillo venís aquí o salí de vuestra isla venís aquí a la mina y pica y va explicando piedra pica y hierro y pica y el carbón veía aquí está todo la piedra es esta aquí hay piedra hay piedra vamos de sobra aquí esto es son te da las menas de hierro y este te da las menas de carbón entonces picáis aquí un buen rato de que hayáis picado volvéis a vuestra isla pero antes de volver os pasáis por aquí a este men de los tótem y le compráis un tótem de piedra que son 2000 monedas y un tótem de hierro también y también el tótem de carbón le compráis estos tres tenéis que priorizar el de carbón y el de hierro el de piedra bueno al principio para hacer las cosas pero luego ya no o sea que priorizar el de carbón y el de hierro son el de carbón 3000 monedas y el de hierro 4000 como se consiguen monedas más fácilmente por si alguno no tiene muchas monedas pues os venís aquí os hacéis un arma en la mesa de crafteo uno os podéis hacer la espada de madera entonces os venís aquí donde está el aventurero este os metéis por aquí que os pide un arma por eso tenéis que haceros la espada al menos de madera y empezáis a matar slimes los matáis con la espada le dais aquí caña y entonces una vez que los matéis volvéis atrás venís aquí al aventurero habláis con él y les vendéis las bolas del lime de todos todos los el lime veis por ejemplo yo aquí le voy a decir todo véndeme todas las bolas del lime veis este me va a dar cuatro mil ochocientas treinta monedas con eso ya tengo para comprar los totems entonces así es como lo podéis hacer una vez que hayáis farmeado por aquí un poquito por la mina de aquí y tengáis los totems esto va viento en popa porque ya es facilísimo de conseguirlo así de esta manera entonces volvéis aquí a vuestra isla veis aquí y crafteais aquí la hoguera entonces ponemos una hoguera por aquí la crafteais en la mesa de crafteo básica y le metéis carbón veis este carbón y el hierro una mena de hierro así hasta que podáis craftear lo siguiente que es esto que es el horno pequeño el horno pequeño necesitáis piedra y hierro entonces claro el hierro lo vais sacando de aquí y la piedra ya la habíais farmeado en la mina entonces ponéis este el horno pequeño y el mismo proceso le metéis el carbón y le metéis las menas de hierro y así va a hacer lingotes de hierro porque necesitamos todo esto porque veis esta máquina para hacer el acero necesitamos esta máquina nueva que han metido en la última hoja que está el steel mill que dice que convierte los lingotes de hierro en lingotes de acero y se necesita 100 de hierro y 50 de oro entonces pues vais farmeando allí en la mina y perfecto mira esto ya he hecho aquí el hierro entonces con el steel mill así así es este bichaco veis aquí tengo yo el totem de piedra puesto para farmear por aquí para que lo vierais pero a mí esto no en verdad no me hace falta era sólo para que lo vierais con un totem podéis farmear mucho sin tener que ir a la mina ni nada o compráis el totem y ya está y ya tenéis aquí un montón de piedra yo la voy a picar todas voy a quitar de aquí para que haya espacio para el steel mill para hacerle el acero madre mía que esta pica es la mejor si podéis conseguiros esta pica así esta blanca que es de acero dorado conseguirosla porque es la mejor entonces veis aquí en el steel mill le podéis meter aquí el carbón y luego le metéis el hierro y ya os hace el acero pero claro necesitáis la mesa de crafteo de level 3 y así es como se hace el acero chavales que queréis mejorar el sistema este pues yo voy a decir cómo vamos a ver a ver dónde tengo donde tengo las cintas aquí la cinta transportadora mirar le metéis una cinta transportadora la steel mill está le metéis aquí una cinta transportadora le metéis otra aquí y ahora lo que tenéis que hacer es buscar el tótem de carbón y de hierro donde está el tótem de carbón aquí y este el de hierro vale aquí le metéis un tótem de carbón aquí por eso puesto la cinta como no le pongáis la cinta no va a funcionar aquí a ver aquí la fundidora industrial si queréis hacerlo así es como se automatiza para hacer el acero a ver aquí ahora aquí a esto le tenéis que poner otra cinta transportadora aquí esta no es dónde estás dónde estás a vale que la tengo ya equipada aquí veis aquí le ponéis este de carbón y le ponéis aquí uno de hierro y hay otro entonces esto va a encender la máquina la fundidora industrial la industria el smelter es muy difícil de conseguir por eso yo os he enseñado el proceso sin la fundidora industrial lo ponéis así ponéis la steel mill solo y ya está a conseguir con oro y hierro es fácil el hierro como lo hacéis pues como os he dicho porque está la industria de smelter es muy difícil de conseguir en el mercado está ahora muy muy cara la han puesto a dos millones o más algunos las tienen baratas pero es muy difícil de encontrar una buena tienda aquí en las tiendas estas es difícil de encontrar una tienda que tenga buenos precios te puedes pegar más tiempo buscando una buena tienda que haciendo esto así que eso ya es cuestión de cada cual cada uno elige su destino entonces mirad veis aquí ya está saliendo el acero por ahí veis aquí está el lingote de acero y así de fácil es así de fácil es hacer el acero aquí aquí bueno esto lo podéis dejar bien le ponéis aquí un cofre industrial y ya termináis la cadena aquí de hacer esto y así es como se hace el acero chavales si os ha gustado el vídeo suscribiros dejarle un buen like los que estáis ya suscritos aseguraros que tenéis la campanita activa para cuando haga directos o más vídeos y nada más nos vemos en otro vídeo adiós gente y